Muy buenas gente, aquí seguimos con Titanfall Como dice el título, hoy toca pegar tiritos o ponerme tiritas Eso depende Depende como este el día hoy No, 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 no No me he acordado que el otro día tiraron EA, es lo que parece, yo ni me enteré. No me enteré, yo ni me enteré. No me enteré. No me enteré, yo ni me enteré. No me enteré. Se mueven ahí los puros camperos. No me enteré. 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 ¡Hemos perdido, bravo! 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 A puño nadie me gana... ¡Hemos perdido, bravo! 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 ¡Hemos perdido Bravo! IA desconectada. Activado modo piloto. ¡Hemos perdido Charlie! Yo me voy al frente. Lo hubo. Papácito, mi directivi. Parabaldas, Marguerite. Enchace laentre- Hay todos los motores особенно romanos que significan un estado de secreta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, conseguimos lo que buscábamos. Buen trabajo en tu posición. Detecto naves de transporte de IMC. Acaba con los de IMC antes de que puedan escapar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Todo caca. Algunas cartas son las que te dan titanes. Porque así puedes empezar ya con el titán metido. Adiós son las que te dan finjas. Y yo estoy atentando en surra. Y yo voy a ocupar lo que te lo voy a ocupar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El otro día me enteré que atacanonea. No me extrañaría que estuvieran tocando los héroes. ¡Piloto enemigo avisado! Comunicando objetivos. Entendido. Objetivo recibido. ¡Están atacando a Charlie! ¡Portín alfa asegurado! ¡Bien hecho! Todavía le faltan Bravo y Charlie. ¡Imposible! Nunca perdería tiempo con soldados como nosotros. ¡Ya controlamos el portín Charlie! ¡Se acerca a Bravo! ¡Cuidado con los enemigos! ¡Piloto enemigo! ¡Piloto enemigo! ¡Ahí lo hacemos! ¡Bien! Joder, tío, que suerte tenéis a algunos cabrones Se acerca Alpha, cuidado con los enemigos Piloto abatido, repito, piloto abatido Piloto, su titán estará listo en... 25%, 75%, hemos perdido el portín Bravo, vaya allí y conécteme Dos de tres, no está mal, pero los quiero a todos Unidades, de momento llevamos ventaja pero la batalla está instalada, no bajen la guardia Ya controlamos el portín Bravo Encerca a Bravo, cuidado con los enemigos Titán enemigo eyectado Si aún se puede perder el portín Bravo, vaya allí ¿Cojones? ¿Qué pasa ahí, tío? ¿Qué pasa ahí, tío? Hemos perdido el portín Alpha, no tengo señal, que alguien vaya allí Se acerca Alpha, cuidado con los enemigos Puente al 25% 75% Neutralización completada, asegurando el portín Portín asegurado al 50% Están atacando Bravo Atención, unidad de la puesta está abitada Hemos perdido el portín Bravo, vaya allí y conécteme Hemos perdido el portín Bravo Hemos perdido tarde Hemos perdido el portín Bravo, vaya allí Transcribirla a control de piloto Ahí sale en medio como si fuera suyo, el barrio. Hemos asegurado este por sí, pero Charly aún está amenazando. Vaya aquí, asegúre Charly. Estamos arrasando a las tropas de la milicia y llevamos la mitad de la misión. A por ellos. Lía a desconectar. Activado el mono y dos. Excelente. Atención. Respiración recomendada. Atención. 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 Finalmente el vuelto estará listo de pronto. Hemos completado un 75% de la misión. Defienda esos portiles. Bien hecho. Ahora acaben trabajando. Hay un 6% de los 3% de los que se han tratado encima. No se nota que van con el mic. No se nota que van con el mic. No se nota. Hay vuestro asegurado al 14 bravo. No se nota. No se nota que van con el mic. No se nota. No se nota. No se nota. No se nota. ¡Unidades! ¡Nuestra ventaja sobre los terroristas milicianos está aumentando! ¡Buen trabajo! ¡Déganse! ¡Un minuto! ¡En ese edificio hay un fortín! ¡Entre ahí! ¡Conéctame! ¡Atención! ¡Unidad de revuerto es la lanza! ¡Dentro de 30 metros! ¡Frisca! ¡Unidades! ¡Los fortines están bajo control de IMC! ¡Atención! ¡Unidad de revuerto es la lanza! ¡Situación bajo control! ¡Buen trabajo! ¡Atención! ¡Hemos derrotado a las tropas milicianos! ¡Unidad de revuerto es la lanza! ¡No permitan que escapen! ¡Piloto! ¡Atacando objetivo! ¡Alta la lanza! ¡Varios índices meta! ¡Buen trabajo! ¡Unidad de revuerto! ¡Suscríbete al canal! Bueno, al menos no hemos caído en pérdida, ¿no? Hemos quedado 5-5 Esto ha sido muy raro Aunque se ha llenado rápido la partida, una de dos Hostia, esto ha estado guapa Vale, vale Vale, el objetivo son los portines Toma el control de todos los que pueden... Me he metido una partida ya, pesada, me cago en todo Les estamos dando una paliza, no te relajes Sigue adelante, hay un portín en el edificio que tienes delante Entra y conéctame Ataca, Bravo Están atacando, Alpha Hemos perdido, Bravo Te acercas a Bravo, cuidado con los enemigos Coño, pasa aquí, tío Tenemos Charly Hola, Bravo, tío Tío, qué suerte tiene, el nota ¿Este? ¿Qué es eso, mi tío? ¿Qué es eso? No Hemos completado la mitad de la misión Pero con patata me lo comía ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! 2 de 3, no está nada malo, pero vamos a por el tercero. Listo, espera el despliegue del final. Aseguramos, Charlie. Tenemos un 75% de la misión, defiende esos porcines. El porcín alfa está en el edificio de enfrente. ¿Qué cojones pasa, tío? Me quedo enganchando a los lados, tío. ¿Qué cojones pasa, tío? Me quedo enganchando a los lados, tío. Antes de instruir a su final. Tenemos que bajar el voto de la misión, se avizará en 4-0. Porcín asegurado a 50. Está todo lasgado la partida, los cojones, tío. Estos lagados estos, tío. Me quedan a mí. Tienen dinero para gastarse 500€ en una consola, pero no tienen dinero para ponerse internet. Pienes que tengo que juzgar. Mira, no, no, no. ¡Dios! Las agregamos alfa. Están atacando el portín Charlie, ven para allá Muy bien, conseguimos lo que buscábamos Buen trabajo equipo, misión cumplida Detecto naves de transporte de IMC Acaba con los de IMC antes de que puedan escapar Que me teletransporto tío, vaya puta mierda, me voy a salir de la partida esta Los de IMC se dirigen al punto de extracción Que no hay que extender el punto de extracción del enemigo Despeja el área de pilotos Ha llegado el transporte de IMC, acaba con el antes de que se vaya Me mata el suelo Voy a buscar otra que había menos lagados Voy a echar un señalado por la muerte, esto estaba guapo Echaré esta última ya Y dejaremos el directo por aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Me jodas, me ha metido en la misma tío ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Modo de simulación señalado por la muerte. Eso es, señalado por la muerte. Eliminen el objetivo del otro equipo y protejan el nuestro. Modo de simulación señalado por la muerte. 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 y ser gafes siempre me vienen por la espalda ¡Dispérense! ¡Opetivos marcanos! ¡Piloto! ¡Titanes! ¡Nuestro abatido! ¡Buscando el siguiente objetivo! ¡He marcado los objetivos! ¡Amadieron el banco antes que nosotros el suyo! ¡Piloto! ¡Tu titán estará listo en 30 segundos! ¡Rastreando nuevos blancos! ¡Rastreando nuestro blanco y acaben con el suyo! ¡Avite cuando esté listo! ¡Dispérense! ¡Dispérense! ¡Está abatido! ¡Compañero marcado caído! ¡Rastreando un huevo blanco! ¡Aceptado! ¡Inpiral delito! ¡Está marcado! ¡A todas las unidades! ¡La milicia cada vez nos saca para ventaja! ¡Escuérdense! ¡Atención! ¡Recibiendo daños gracias! ¡Que me he caído! ¡Mierda! ¡Caun dios! ¡Que vaya puta mierda de partida! ¡Rastreando un huevo objetivo! ¡Deja nuestro blanco y ha matado en el suyo! ¡No seria una mala zona quedarse por aquí! ¡Aquí tan cerca! ¡No está ahi! ¡No sería mala zona quedarse por aquí! ¡Vamos! ¡Lancos! ¡Estos son los blancos! ¡Estos son los blancos! ¡Estos son los blancos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!